Los hijos de los seleccionados mexicanos conquistaron Ekaterimburgo, Rusia, tras una cascarita que tuvieron entre sí, al término del partido en donde México perdió por 0 a 3 ante Suecia, en su último partido de fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, los hijos de Oribe Peralta, Andrés Guardado, Gerardo Torrado y Alfredo Talavera fueron los protagonistas de dicho encuentro, momento que fue difundido mediante un video en redes sociales por algunas esposas de los jugadores, en donde se ve un ambiente cálido entre los pequeños. Cabe mencionar que las respectivas familias de los jugadores ya se encuentran instalados en Samara, ciudad en donde México se medirá ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. En esta justa mundialista se han observado grandes momentos de los seleccionados con sus familias, es el caso de Guillermo, Memo, Ochoa y Andrés Guardado que después de terminar el encuentro ante Corea del Sur fueron con sus familias a festejar el triunfo. En esta nota